Acá estamos caminando con Sara Hola Ahí saluda Sara Hi Vete yo Esa cara Y ahí se ve un poco de la bahía No sé como se llamará Es... Sara Soura Babe ¿Está bien? Oh no No me importa No me importa Gracias Y ahí se veen Tremiami Trail ¿Es esta avenida? Tremiami Trail O 41 41 Ya Bueno, ahí estamos caminando Está bueno el lugar, muy bueno Miren como ven ustedes Ahora... Caminar una tarde no... No viene nada mal